Top 5 las mejores historias de Richard Donner para Superman Además de ser director de cine, Richard Donner escribió varias historias de Superman para DC Comics, por lo que tenemos compartidos los 5 mejores tramas del cineasta para el hombre de acero Richard Donner. El director de la primera película de Superman murió a los 91 años de edad, dejando un legado más allá de la pantalla chica, ya que el cineasta también fue un escritor de cómics, creando historias que dejaron huella en la mitología del hombre de acero. Descubre las 5 mejores historias que Richard Donner nos dejó en los cómics de Superman. The Many Deaths of Superman Action Comics, anual número 10 del año 2007, nos entrega 7 historias donde Richard Donner explota su lado creativo. Acompañado de Geoff Jones, quien fuera sus asistentes de producción en películas como Asciences y Conspiracy Theory, Lex Luthor explota la jungla hasta que se encuentra una gran roca de kriptonita verde. Reflexiona sobre las diversas formas que ha encontrado de matar para Superman. Escape from Bizarro World En marzo de 2017, DC Comics México nos trajo esta historia de Geoff Jones y Richard Donner como escritores y el artista Eric Powell. Bizarro secuestra a una de las personas más importantes en la vida de Superman, pero ¿qué quiere la retorcida versión del hombre de acero? La única manera de averiguar es viajar a la casa del enemigo, el mundo bizarro. The Deadliest Forms of Kryptonite A manera de resumen, Richard Donner nos expone la máxima debilidad de Superman, la kriptonita, y los efectos que cada una de las variantes del metal proviene del planeta natal del hombre de acero tienen sobre él. Luthor explica que la kriptonita roja vuelve loco a Superman, la azul debilita a Bizarro, la dorada impide a Kalel retomar energía del sol amarillo, y la verde que es la más mortal. Pero Luthor quiere explorar qué pasaría si todas las variantes actúan juntas, entregando a metalo los minerales. Last Song from Krypton Action Comics tuvo una época en la que Geoff Jones y Richard Donner encabezaron el equipo creativo del título que dio a conocer a Superman, y en sus historias retrataron los paradigmas establecidos en el siglo XX por DC Comics en relación a la mitología del hombre de acero. En el último Hijo de Krypton, Superman evita que un meterito caiga en la tierra, pero es una nave con un niño con poderes similares a los del hombre de acero, quien ha despertado intereses en varios enemigos de Superman, como Lex Luthor, Parasite, Bizarro y el mismo General Sun, cuya apariencia se amaneja a la que vimos en Superman y Superman 2. The Car Todos los grandes fans de Superman ubican la portada del mítico tomo de Action Comics 1, donde Superman destroza un auto verde. Pero, ¿qué sucedió con ese carro? Action Comics número 1000 se dio el lujo de contar como Richard Donner como escritor invitado, quien nos relató qué sucedió con el auto verde después de que Superman lo destrozara. Con especial atención en Bunch, el hombre que construía el auto, quien cambió radicalmente tras el encuentro con el hombre de acero. Si quieres saber más acerca del mundo cómic, este es tu canal. Te invito a que te suscribas y nos sigas en nuestras redes sociales como Bowlet Comic. Gracias por ver este video. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver este video!